¿Qué estás para la hermana? Ah, no, no, no. Estoy para la protagonista, para Elena. Yo también. Qué bien. En serio, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres hacer una prueba para esto? Pues mira, fíjate que el primer taller de este programa de Bienal de College fue en octubre de 2019 y ahí fuimos con una primera versión de un tratamiento, por lo que seleccionaron, que era como muy diferente, pero por otro lado ya estaba ahí la película, ¿no? Era un tratamiento que contaba cuatro historias independientes, pero que de alguna manera se iban conectando, ¿no? Y al final lo que pasó en ese primer taller fue que tomamos la decisión de enfocarnos en una sola de las historias, que básicamente era la secuencia de Noemí con su abuelo. Esa visita era tal cual, vamos, era una actriz que venía de vivir fuera, que venía para hacer un casting y que iba a visitar a su abuelo en una residencia y básicamente lo que pasa en esa secuencia estaba ya ahí. Y esa fue un poco la semilla. De las otras historias que, por decirlo así, descartamos, lo que pasó fue que los personajes de esas historias, no todos, pero dos de ellos se convirtieron en los otros personajes del arte móvil. Uno era el conductor de taxi extranjero, que cuando se acuerda de su abuela le salen las emociones a por botones, eso ya estaba ahí. Y el amigo, no, perdón, la amiga, es que en la primera versión era un amigo, luego se convirtió en una amiga, que exponía, que hacía su inauguración de su exposición con mucha ilusión, pero era un poco desastroso. Pues está inspirada, no es que sea autobiográfica, no cuenta mi historia, pero está muy inspirada en vivencias propias y de gente que conozco que tienen que ver con ese proceso de, después de pasar un tiempo largo, unos cuantos años viviendo en el extranjero, que es mi caso, yo viví nueve años fuera, pues al tomar la decisión de volver, en mi caso yo volví hace tres años aquí a Madrid, pues hay un periodo que es un poco raro, y es una situación muy abstracta, pero que tiene que ver con volver a resincronizar un poco la vida y las relaciones que se han quedado un poco congeladas por la distancia, y lo que me interesaba retratar era un poco eso, que al final no deja de ser una sensación muy abstracta, pero que detrás de esa sensación lo que hay creo que son muchas emociones que son, yo creo que, bastante comunes a todos y a todas, da igual si te has ido a vivir fuera o no, que tiene que ver con, bueno, pues como con replantear periodos de la vida en los que te replanteas un poco las prioridades y los objetivos que tienes. Pues una película con mucha sensibilidad, muy intimista, muy sutil y con mucha belleza. Mucho trabajo, es verdad que fue muy poquito tiempo, porque me mandaron el guión y se empezaba a rodar la peli como dos semanas después, y a la vez yo estaba haciendo otro proyecto, entonces me asusté bastante porque leí el guión y me encantó, pero a la vez me di cuenta de la complejidad del personaje al que iba a afrontar, pero nada, trabajando mucho, soñando con esto, y analizando mucho el texto, y haciendo como mucho trabajo de entender qué es lo que le pasaba a ella detrás de lo que decía, porque es una peli de conversaciones, pero conversaciones en las que en realidad no se dice, hay mucho, mucho, mucho que no se dice y que está pasando, y que se tiene que contar, y que en el fondo es lo que de verdad importa, entonces hicimos mucho trabajo de encontrar esto, ensayamos, y ya está, hay mucha concertación. Yo creo que todos los actores pasamos por estas cosas, es verdad que ella desde un punto muy diferente al mío, porque ella está de verdad necesitando ser actriz por fin de una vez, he llevado muchos años luchando por conseguir un pequeño lugar, y es verdad que tengo la suerte de trabajar con cierta continuidad en mi pasión, pero sí que estas encrucijadas de actores, la he tenido muchas veces, de momentos en los que no me están llegando proyectos que me emocionan del todo, pero de repente me llega uno, que no dudo un poco de si es el que de verdad querría hacer, pero valoro ciertas cosas, sí, sí que claro que entiendo mucho de esa encrucijada. Es que claro, es verdad que la palabra felicidad como tal es compleja, pero yo desde luego, yo sí sé que es en Madrid, que es cerca de mis seres queridos. Físicamente, realmente yo siempre he estado en Madrid, he viajado, he hecho viajes de un mes, no mucho más, entonces no tenía esta sensación, pero sí que he tenido como una sensación más vital, como de reencontrarme un poco con quien era, o momentos de un duelo, o un sentimiento de estar perdido, que he tenido parecidos a uno de mí, pues volver a encontrarme poco a poco conmigo y con la macarena tranquila y no sufridora, entonces sí que en momentos de crisis como los de Noemi o una ruptura, o lo que sea, pues volver a ser. Pues tenéis que venir a ver El arte de volver porque es una película preciosa que vais a salir emocionados y diferentes después de haberla visto y eso, creo que de verdad merece la pena, creo que es una película muy especial y hecha con mucho cariño y mucho amor y se traspasa, llega. Yo creo que es bastante más duro sentir nostalgia por las cosas que uno no se ha atrevido a hacer.